¿Qué es la plaza del Callao? ¿Se ha colidado gente? ¿Se aproximó gente? ¿Se detuvo gente para ver el incidente? No. El vehículo estaba detrás. ¿Recuerda si alrededor del vehículo de la señora Esperanza se congregó gente, hicieron un corro? ¿Había algo agobiante? ¿O era el tránsito normal de la Gran Vía de gente pasando? Yo recuerdo que era un tránsito normal. ¿No se hizo una rueda alrededor del vehículo? No se hizo de gente. Yo me he dado a la fuga arrollando a un policía. Es una mentira. Como es mentira que me pidieran la ITV. Oye, que se va, que le están denunciando y que se va. Vamos a por ello, ¿no? Una cosa así. Sí. ¿Hablarían ustedes? Sí, más o menos. Ambos a la par deciden seguir a un ciudadano porque se va, pese a la orden en contra de los agentes de movilidad que se va a efectuar. Correcto. Y entonces los guardias civiles que estaban en mi casa, que se habían ofrecido hacer el parte del seguro, que a los agentes de movilidad les pareció muy bien que hicieran el parte los agentes porque tienen experiencia en esto, y le dije, bueno, pues pregúnteles si me puedo ir. O mientras ellos hacen el parte, sí, subo, me ducho y vuelvo a bajar y entonces pregunto si me puedo ir porque yo tenía que salir. Porque le he dado muchas vueltas a esto, pero creo que no, que, que, ¿no? Esto que les he dicho, esto fue muy poco tiempo. A mí se me hizo eterno.